Madre e hijo La fiesta del rosario nos recuerda a nosotros un punto que es bíblico Madre e hijo María estuvo unida siempre a su hijo Y la historia bíblica nos lo enseña de esa manera, de una manera elocuente Y por eso se vuelve un modelo de la relación madre e hijo Y se vuelve un modelo no solamente históricamente, sino en la vida diaria Cuando las personas rezan el rosario, están meditando minutos Más que minutos, momentos de la vida de Jesús junto con María No se pueden separar Jesús y María, van unidos, igual que la vida Van unidos siempre madre e hijo Por eso el pueblo dice, lo lleve en la sangre Que es la sangre de su madre Pero eso llevarle la sangre también lo lleva en la educación que recibió Y lo recibe también en la vida que tiene Por eso para las madres, los hijos siguen siempre siendo niños Madre e hijo, unidos desde el seno materno hasta el final de la vida Y a través de la vida Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos Adiós 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 Adiós